San Nasrlar se pronunció por primera vez desde el ataque jamás del pasado 7 de octubre. Aseguró que la masacre en Israel fue ideada y ejecutada solamente por fuerzas palestinas y que ningún grupo ni de Irán ni de otro país tuvo participación. Sin embargo, celebró y calificó el hecho como bendito y heroico y trató de justificarlo haciendo foco en la lucha de la resistencia palestina que se opone a la existencia del Estado de Israel hace 75 años. Trató de resaltar el papel de Hezbollah en el conflicto asegurando que todas las posiciones militares son de Israel y entonces al parecer no se va a llegar a un acuerdo, a un cese al fuego ni de parte de jamás ni de parte de Israel.